Castígale de estas tres formas para que se dé cuenta de lo que perdió. Seguramente te ha ocurrido que estás en una interacción con una chica. A lo mejor llevas varias semanas hablando por chat con una mujer que te gusta o con una chica con la que has quedado varias veces y te das cuenta de que de un momento a otro la chica se empieza a comportar de una forma súper negativa contigo. Empieza a pasar de tu cara, te empieza a tratar con poquita consideración, te empieza a tratar como si fueras una segunda alternativa. Y me preguntas, Kino, ¿qué hacer en esos momentos? Lo primero que deberías de hacer cuando una chica se empieza a portar mal contigo o notas que esa chica te deja de tratar con respeto, con cariño y con consideración, el primer paso es soltar a esa chica mentalmente. A mí algo que me ha enseñado la seducción es que tienes que aprender a dejar ir chicas, soltar mujeres, y es un ejercicio que realizas a nivel mental, a nivel interno. Tienes que aprender a darla por perdido. Sí, yo sé que tenías la expectativa de ligarte a esa chica, yo sé que tenías el deseo de poder tener intimidad con ella, yo sé que habías visualizado cómo esa dinámica iba a acabar con buen puerto. Pero muchas veces ligar con mujeres no está dentro de tu control. Un ejercicio que es realmente sabio, que te va a dar estabilidad interna, que te va a devolver el control de tus emociones, y que además va a hacer que seas mucho más atractivo frente a las mujeres, es desarrollar la habilidad de soltar mujeres, soltarlas mentalmente. Si tú ves que la interacción va mal, directamente lo que tienes que hacer es... La dejo ir. Aquí. Y ahora renuncio a la idea de ligármela. Renuncio al hecho de tener relaciones sexuales con ella. Renuncio al hecho de besarla. Renuncio al hecho de compartir tiempo con ella. Renuncio al significado que le he dado a ligar con ella. Renuncio aquí y ahora de ese apego que he desarrollado a nivel emocional y lo suelto. Y me libero. Y vuelvo a tomar el control de mis emociones y a recordarme de que mi vida va a continuar siendo la misma. De que voy a continuar siendo feliz. De que me voy a continuar sintiendo bien. De que soy una persona que ya está completa y que además tengo muchísima abundancia. Porque cuando te empiezas a obsesionar por una chica que te gusta mucho es porque estás empezando a entrar en mentalidad de escasez. Estás empezando a pensar de que solo hay una única chica que de verdad te puede resultar interesante o que de verdad puede merecer la pena. Y es en esos momentos cuando tienes que recordar de que hay muchas mujeres ahí fuera que realmente pueden merecer la pena. Suelta a esa chica mentalmente. Ese es el primer paso porque yo te puedo dar muchos más consejos pero si no aplicas este primer paso de la forma correcta el resto de los pasos no tiene ningún sentido. Al final lo que te desmarca de la inmensa mayoría de los hombres es tu habilidad para actuar con frialdad y con desapego. La mayoría de los hombres que no ligan o que no tienen éxito en el mundo de las relaciones están necesitados emocionalmente. Pues yo lo que quiero es que empieces a ser esa clase de persona que ya estás completa y que eres totalmente independiente. El segundo consejo es que tienes que retirarle tu atención. Es muy importante que si una chica se porta mal contigo que le dejes de prestar atención pero tienes que aprender a hacerlo de una forma que no sea reactiva. A veces por ejemplo hay una chica que te está testeando, te está realizando un shit test y tú lo que haces automáticamente es enfadarte y ser extremadamente reactivo y directamente la empiezas a ignorar de una forma súper radical. Tienes que aprender a calibrar porque a veces una chica simplemente te está testeando y otras veces hay una chica que te ha hecho una falta de respeto. Una falta de respeto no es un test que muchas veces muchos hombres se confunden. Hay una chica que te está insultando o que te está tratando mal o te está tratando como si tuvieras cero valor y tú estás interpretando que eso es un shit test. Pero en muchos casos los hombres cuando piensan que son test no son test. Simplemente la chica te está tratando como si tuvieras bajo valor. Y en esos casos tienes que aprender a retirarle automáticamente tu interés a una chica. Y tienes que aprender a hacerlo de forma calibrada. Porque lo que hacen muchos hombres es, estás muy pendiente de la chica, la chica de repente te hace algo malo y de repente te vas al lado totalmente opuesto y te empiezas a comportar de una forma súper negativa y súper reactiva. Lo que quiero es que aprendas a calibrar lo que está ocurriendo dentro de la interacción. Y que tengas claro de que a veces vas a tener que ser un poquito más indiferente. Existe una gran diferencia entre ser reactivo de forma negativa porque hay una chica que no te está haciendo el caso o no te está proporcionando la atención que a ti te gustaría poder recibir por su parte. Que el hecho de ser indiferente. Yo prefiero que apliques la indiferencia emocional que te va a dar mucho más control sobre tus propias emociones y además hace que seas percibido como un hombre de mayor valor. Indiferencia emocional es, me da igual, me da igual lo que haga esta persona con su vida, me da igual. Eres tan poco importante en mi realidad que ni siquiera me voy a enfadar. Ese es el siguiente punto. Si estás muy enfadado con una chica y cuando una chica te está testeando transmites que estás enfadado, rápidamente empiezas a perder valor. ¿Por qué? Porque lo reactivo es repulsivo, porque cuando un hombre quiere transmitir que no le importa lo que una chica hace, el hecho ya de incluso tratar de no ser reactivo ya es reactivo. Intentar no ser reactivo ya es reactivo. Yo lo que quiero es que apliques la indiferencia emocional. Es decir, mira, ¿sabes qué? Suelto a esta chica de mi cabeza y me da igual lo que ocurra dentro de esta interacción. Me da exactamente lo mismo. Cuando tienes esa mentalidad, el cambio que puedes tener a nivel interno y también a nivel externo, lo que empiezas a transmitir a través de tu comunicación es realmente atractivo. Retírale tu atención. En vez de estar tan pendiente de ella como estabas antes, de repente, de una forma gradual, no le prestas tanta atención, no estás tan pendiente de ella. Y eso para la chica, bueno, pues rápidamente le vas a tocar el ego y lógicamente esa chica, si realmente te está testeando, es muy probable que vuelva a invertir dentro de la interacción. Y el tercer paso es depositar tu atención en construir tu abundancia. La mayoría de los problemas de los hombres se solucionan con mentalidad de abundancia. Yo quiero que te realices una pregunta justo aquí y ahora. Y es, ¿qué pasaría con tu vida y con tu estado emocional si de verdad vivieras bajo el prisma de la mentalidad de la abundancia? ¿Qué pasaría si a partir de ahora empezaras a vivir en una realidad en la que asumes que hay millones de mujeres ahí fuera que te podrían resultar atractivas, interesantes e incluso mujeres con las que tú podrías formar fácilmente una relación a largo plazo? Esa es la realidad en la que tú deberías de vivir. Esa es la realidad que te va a proporcionar resultados. Eso es lo que va a hacer que te conviertas en un imán para las mujeres. ¿Cuál es el problema? ¿Cuántos hombres conoces que de verdad vivan cada día de su existencia bajo la mentalidad de la abundancia? Son muy poquitos. ¿Cuántos hombres conoces ahí fuera que cuando les gusta muchísimo una chica sean capaces de aplicar la indiferencia emocional y sean capaces de volver a recuperar el control de sus emociones? Son poquitos. Son poquitos los hombres que viven y operan bajo el prisma de la abundancia. Eso es lo que yo quiero que seas capaz de cultivar. Tener mentalidad de abundancia. Tienes opciones. Hay muchísimas chicas ahí fuera con las que podrías tener un gran nivel de química. El mundo es demasiado grande. Hay mujeres atractivas de todas las nacionalidades. Eso es lo que más te va a ayudar y lo que más te va a aportar valor. Así que simplemente centra tu atención en construir tu abundancia. Y para poder construir tu abundancia, evidentemente tienes que tener un sistema. Un sistema que te permita poder realizar marketing con facilidad. Ya sea las apps de citas o lo que yo trabajo dentro de mi academia en The Kino Rock Academy, que es el dominio de las aproximaciones en frío. El hecho de que tú aprendas a hablar con mujeres en cualquier lugar de tu día a día, en cualquier situación social. Sales a la calle ahora mismo y tienes recursos y herramientas para ser capaz de hablar con mujeres desconocidas sin molestarlas, sin incomodarlas y hacerlo todo de una forma súper calibrada para que esas mujeres se queden con muchísimas ganas de saber más sobre ti. Esa es un poquito la idea. Suelta a la chica mentalmente. Paso número uno. Paso número dos. Retírale tu atención sin ser reactivo. Y paso número tres. Deposita tu atención en construir tu abundancia. Deposita tu atención en salir a realizar marketing. Y recuerda que tienes opciones. Si te ha gustado el vídeo de hoy, puedes darle a me gusta, compartirlo para apoyar el canal. Y por último, me gustaría comentarte que hace unos días atrás he abierto las plazas de mi nuevo evento online Cierra en la Primera Cita. Un evento en el que durante cinco días te voy a enseñar mi metodología para lograr realizar cierres en la primera cita. Para que cada una de tus citas a partir de ahora acaben en un desenlace sexual. Y esto es muy importante porque al final, cuanto antes seas capaz de tener relaciones con una chica, antes vas a ser percibido como un hombre de alto valor. El problema de muchos hombres es que se pasan durante meses quedando con una chica y como no son capaces de generar atención sexual dentro de la interacción, no son capaces de avanzar dentro de la interacción y no son capaces de llevar la interacción hacia adelante, acaban muchas veces en la friendzone o a lo mejor simplemente una chica acaba percibiéndote como un hombre de bajo valor porque los hombres que tienen valor tienen experiencia y saben cómo avanzar dentro de la interacción. Me gustaría ayudarte. Y este evento online puede parecer que es para gente de nivel avanzado dentro de las dinámicas sociales, pero está hecho para todos los públicos. Está hecho tanto si eres principiante, nivel intermedio o nivel avanzado. Estoy seguro que durante estos cinco días vas a extraer muchísimas pepitas de oro. Además, en estos cinco días voy a hacer muchísimo énfasis en tu desarrollo personal para que no solo sea algo puntual a nivel de seducción donde aprendes a ser un closer cada vez que tienes citas con mujeres, sino que también vamos a trabajar en tu mentalidad y te voy a dar muchas guías que te van a ayudar a realmente estar muy fuerte mentalmente y a conseguir tus objetivos dentro de las interacciones sociales. Así que si no te lo quieres perder, en la descripción de este vídeo tienes un link con toda la información. Solo hay 50 plazas disponibles y además solo voy a realizar una única vez esta formación online. Una única vez es la primera vez que la voy a realizar y es la última vez que la voy a realizar. Así que si no te la quieres perder, aquí abajo tienes toda la información y reserva tu plaza lo antes posible. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chao.